Si te fuiste con el viento, bajo la boca, me dijiste lo que siento Yo no te amo, se te han ido con el trabajo, pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando despreciado, no me ha sido risa, no me hubo un beso en su hogar Y a las noches en otro mundo, demostrame, te gasto a mi gente para desconcentrarte Ay, desde que te reconozco a ser, no me saco del pelo, desmayo su espíritu, solo falta mi espíritu Y yo, por lo menos, acabo de mis deseos, que yo despego, a que yo en diciembre Ay, yo me vi que las besamos, y la ropa dejamos, todos nos enamoramos Ay, yo me vi que las besamos, y la ropa dejamos, y la ropa dejamos, y la ropa dejamos, y la ropa dejamos Ay, yo me vi que las besamos, y la ropa dejamos, 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 y Cállate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!